Buenas a todos, soy Goncho, bienvenidos a bordo de una pared Bienvenidos a bordo de esto, que no tenía planeado subir este vídeo Es más, ha empezado el nuevo Battle Pass, la nueva temporada Hace nada, hace cosas de... Ojo, no veo el reloj, espérate Hace una hora, y me han dado esto, me han dicho, toma, pa' ti Y pues, pues vale, pues aquí estoy No tenía planeado esto, es más, me quería ir a dormir Porque son las 3 y algo de la mañana Y... bueno, me han dado esto, toma Pa' ti, aquí está, es una reserva Básicamente Y he dicho, pues, nada Voy a grabar un vídeo, a las 3 de la mañana Hola, buenas tardes A ver, he visto... mi cañón sale por el lado derecho ¿No está centrada la mira? No está centrada... a ver, te voy a hacer un nusco No está centrada la mira A ver ¿Qué demonios? Ah, mira, es que es un ventanuco Es un ventanuco... esta es la ametralladora, ¿verdad? Tampoco... o sea, estoy utilizando la mira de simulador Qué guay Pues yo no la tengo activa Supongo que... se les habrá ido la almendra un poco Ahí vas tú Bueno, lo bueno es que puedo disparar así O sea, no me quejo del todo, pero es un poco raro Qué cosa más rara, tú ¡Uh! Premio gordo Premio gordo No... no Premio gordo se escapa Ahí está ¿Dónde está el... el... Es que... es que... es que... es que... Ahí vas Ese es el... el cañón del renacimiento ¿Qué me dispara? ¿Qué... qué está pasando? ¿De dónde vienen tantas chispas? Me cago en todo He fallado Muy mal Ahí está, eso está mejor Creo que había uno aquí dentro Míralo, ahí está No creo que me pueda dar Como me mate la artillería me voy a enfadar, ¿eh? Quita eso ¿Dónde estás tú? ¡Asoma! ¡Ja, ja! ¡Te di! ¡Fallé! ¡Y ahora voy a morir! ¡Hola! ¿Qué te he hecho, conductor? ¿Nada más? ¡No! A ver, ¿dónde está esa gente? Si tuviese bombas Si tuviese bombas ¡Wow! Oigo una bien Veo una bien Va a morir una bien Ahí hago... ¡Uh! Mira, es un nazi Tiene una esvástica Y tiene mucho lag O pinjo, lo que sea Ya no sé ni hablar ¿Por qué no ponen Tantas esvásticas en los aviones? Ya quitaron El baneo Ya no es ilegal Ya lo oigo ¡Al fin! Al fin te veo Ahí te vas Giro yo más que tú Ni se te ocurra Vamos Ni se te ocurra Vamos Giro yo muchísimo más que tú Es verdad Esto me recuerda Hay un... Un toro Un francés Con dos del veinte ¡Qué bueno era! ¡Uh! ¡Qué buena! Mark Collins Fue el mejor biplano Del juego Durante mucho... Bueno, mentira El I-15 era mejor Pero a mí me gustaba mucho este Si no cuentas El... Es que el I-15 ¡Uh! El I-15 está más roto Tiene el doble de armas Tiene el doble de armas Acelera Gira Retiene Aguanta Más que ninguno O sea, es que no tiene ningún aspecto negativo ese avión Ni uno solo Buena Empezamos con el crítico ¡Es el sueco de mierda! ¿Cómo aguanta? ¡Qué cabrón! A ver Pero tú ya estás muerto Tranquilo No me eches aceite a la cara Eso ya está muerto Eso ya está cadáver Y aguanta bien, eh Son muy buenos los suecos Son muy, muy buenos aviones Y si mejoro mi puntería Pues igual lo mato Pero... Creo que no estoy por la labor Así que vamos a seguir aquí un rato Nada, que no... No tiene motor Pero igualmente lo quiero rematar ¿Cómo aguanta el cabrón? ¿Cómo aguanta? No tiene motor, eh Me está aguantando y sin motor ¡Qué crack! Ya está, ya te toca el suelo ¡Qué cabrón! ¿Cómo aguanta el espagueti volante este? Míralo qué bien que escala Míralo qué bien que escala Fíjate, ahí hay uno Hola Ahí vas Qué bien que escala esto, macho Y ahí había otro ¿Puedo hacer el cabra? ¿E irme por ahí arriba? Quita, nunca he estado aquí Pero quiero probar a ver Qué demonios hay por aquí Ah, vale Ya entiendo por qué no viene la gente aquí Porque hay un muro muy grande Uy, hola Hola, buenas tardes ¿Cómo está usted? Ahí va Mal, mal disparo Un poquito más arriba Eso está muy bien Un poquito más arriba otra vez No te preocupes En algún momento Sacaré mi puntería Ahí está En algún momento En algún momento Mejoraré mi puntería Puedo montar aquí Una sombrilla Unas toallas Un balón de playa Sacamos ahí la neverita Con unas cervezas Nos quedamos aquí Qué buen sitio, tú Mira la ristra de morcillas Que hay a mi derecha Espérate, igual Recojo el tinglado Y me voy a mover Para este otro lado Y sin haberlo planeado He hecho un bonito pareado Y me gustaría ver Sí, sí Sí que hay gente Y este de allí Creo que me ha No, no me ha visto Quieto, parado Tú Ahí vas Ahora El siguiente Serías tú El siguiente Serías tú No, no me da el cañón Ahí vas tú ¿Y dónde está el cuarto? Ahí Levanta Ahí está No, muy mal No, muy mal Se me ha movido El ratón a la izquierda Míralo, míralo, míralo Míralo Que se va, que se va Míralo Bien No, no, scope Ahí está ¿Dónde, dónde? No, el árbol ¿Quieres pararte? ¿Por qué echas hacia atrás Y hacia adelante? No sé No sé cómo describir este No sé si se nota en el vídeo Es como cuando intentas apuntar Con estos tanques que tienen El apuntado de chasis El street wagon El VT1-2 Es como que intentas apuntar Pero el tanque hace como un vaivén Muy raro No sé cómo explicarlo Es muy raro Oh, buenos días Bien Bien, bien, bien Ahí está Bien Menos mal No sé por qué he tirado al artillero Es la parte más dura del tanque Aún me acuerdo de cuando este mapa Era el mapa de pruebas de la beta De la beta cerrada de los tanques Que podías jugarlos Con un pequeño error Aunque no tuvieses el paquete Y spawneabas justo aquí En esta bandera Y de hecho Es el único mapa Del world Que tiene No había uno aquí Es el único mapa Que tiene banderas cuadradas O puntos de captura cuadrados No había uno aquí Es ese cadáver Igual voy a por los de allí Espérate Igual voy a por los de allí O sea, ya no está ahí Ahora está aquí Te veo ¿Me puede perforar el 2? Ahora lo descubrimos Comandante No, pero ¿Aún puedes matar? ¿Me podrías matar? A ver, voy a ir a por Esos de allí A ver si puedo Me llevo de paso Todos los que hay aquí No, no me voy a quejar A ver, chija Chujo ¿Puedes? Coño de tú ¿Dónde está? ¿Quién? ¿Quién? Vale, lo veo Está... ¿Está muerto? No ¿Qué va a estar muerto? ¿Cuánto recarga? En ya Artillero Bueno, la vida también Eso también No me quejo Vámonos de aquí Ya Ipsofactos Vámonos ya Vale Viene un M8 por aquí No me ha visto No me ha visto, ¿verdad? Sí me ha visto Qué crack Pues Te voy a pedir Una artillería Tolili Si tengo suerte Lo mato Que no creo Pues sí Tuve suerte Mira, mira Ahí vas tú Mira qué buen sitio Ahí vas tú No me mates Sé que quieres Pero no lo hagas Ahí está Muy bien Qué buen sitio Qué buen sitio Y el T26 No tenía depresión El pobrecito ¿Quién te ha dado? Ya te veo Ahí vas Quería colarla Por la oruga Bueno, pues por el frente Es que no estoy Según yo El M3 Tiene 80 de blindaje Entonces por eso me da miedo Tirarle a la placa del conductor O a la de la torreta Quiero intentar darle Como el jumbo Por el lateral Creo que lo veo Aunque creo que está muerto ¿Está muerto? No, está vivo Rápido Apunta en esa dirección Un poco más arriba Ahí va No Un poco más arriba Ahí está Buenísima De refilón Mira lo que tenemos aquí Mira lo que tenemos aquí Hola, buenas tardes Este sitio es muy bueno Este sitio ¿Qué hay ahí? ¿Qué hay ahí? Quita, quita, quita Quita, quita Apunta bien Apunta bien Ah, una pena Que esté en medio Una pena Que esté en medio Quita ¿Cómo puedo tirar esta palmera? Ahí te vas Ahí vas a estar Oh, qué buena Te pillé Te pillé Te pillé Te pillé Te pillé Te pillé Ahí vas tú también Ahí vas tú también Madre mía Madre mía Esto es como jugar A la galería de tiro esta En la que te tienes que alinear Porque apuntar no sirve de nada Con los controles que hay en el juego Mira este B18 Pobrecito Está distraído Ven aquí Ven aquí Se va a poner tiro No pasa nada Ahora estás cadáver No sé Es como que está desierto este lugar Uy, si es un desierto Jeripoes Soy imbécil Hablando del desierto Aquí está la gente Dios mío Qué tonto soy Madre mía Vamos a matar ahí A 400 tipos Dios mío Qué mongol Soy mongolísimo Quédate quieto No te muevas He dicho Ahí está Y tú también Venga Ahí está ¿Cómo que por 2? ¿No me he hecho por 4 o por 18? Mira el Sturm Mira el Sturm Panzer Vamos Ahí va No, disparó Y me la ha parado La bala Por favor, la bala Veo más gente aquí abajo Ojo porque me estoy animando mucho Tengo la puntería en el ojete Dios mío Qué mala es mi puntería Por favor Pero Vaya mierda de tiro Vaya mierda de tiro otra vez No me tiene nadie a tiro, ¿verdad? Eso de allí Es un árbol Coño, no te había visto Muchas gracias Qué cabrones Bueno, lo iba a robar No nos quejemos ¿Dónde hay uno? Puedo marcar Allí Allí hay uno Para que la gente sepa Es que ese Sigue allí A ver, voy a tirar artillería No creo, pero por si acaso A ver, 38 Tú puedes Tú puedes Lo has matado Está muerto ¿Sí? ¿Sí? ¿Seguro que sí? ¿Eso qué es? Un cadáver Vale El El Eso está mejor ¿Ves? Es que me estaba poniendo mosca Digo, este tipo está vivo todavía Bien Y este está muriendo ¿Por qué? ¿Quién te mata? Marca O lo que sea Vale, voy, voy, voy Aguanta, aguanta No le hice nada Sí, sí, retrasado Aguanta No, no le hago nada Que tiene Tiene Hola Que no le hago nada Vale, eso está mejor Vamos a ver en el otro lado Ahí está Apenas puedo perforar eso Apenas puedo perforarlo Tengo que Tengo que jugar algún día con el B1 Que recuerdo que estaba rotísimo Pero nunca he hecho vídeo de ese Mira lo que tenemos allí Mira este bocadito Mira este aperitivo Ahí vas He dicho Ah, está muerto, ¿verdad? Sí, está muerto Y era chino, para colmo Corre Menudo golpe te has metido Y ahí te va el segundo Pobrecito Creo que se ha matado No, no se ha matado Porque ha echado hacia atrás Pero Pobrecito, qué golpe ¿Te acuerdas cuando te morías Con rozar las Barricadas de piedras esas de ¿Cómo se llama este mapa? Polonia Ibas con un Marder o algo así Tocabas esa piedrita y Y a tomar Por saco Toda la tripulación Todo el mundo de vacaciones Oye, si no hay nadie Voy a repetir la jugada Del último vídeo, eh O del último clip Mejor dicho Me escabullo por aquí Y cuando no me está viendo nadie Que no viene nadie ¿Verdad? No, no parece que venga nadie Que siga así, eh Ni se te ocurra Te veo las intenciones Ni se te ocurra Mantengamos el cotarro Despejado Tiene buena pinta Tiene buena pinta Tiene buena pinta No hay nadie por aquí No hay nadie por allá Vale Ahí hay enemigos Que buena pinta Tiene esto Aunque creo que Ese me ha visto Ese creo que me ha visto Por si acaso Voy a tirarle ahí Primero Tú, ahí vas Muy bien Eso está cadáver Eso es un cadáver Mira, mira lo que tenemos ahí Vamos Murió Murió, ¿ves? Le quito la vista encima Y muere Es que lo estaba reservando Bueno El que se fue a Sevilla Perdió su silla Y también la vidilla Nah, en este lado del mapa no No cunde tanto No cunde Es mejor el otro Eso está vivo Sí, está vivo Y hay aquí un enanito No te había visto Qué hijo de... Cómo me ha esquivado Aguanta He dicho aguanta Ahí vas Y a ti te voy a incendiar Hasta la muerte Ahí está Te voy a dar la torreta Por si acaso Vale, eso sirve Otra Ahí está Muerto Nah, el mapa de este lado No es bueno No me gusta tanto A ver ¿Dónde están las víctimas? ¿No debería haber víctimas por aquí? ¿Qué hacen peleándose ahí arriba? Yo flipo A ver No hay nadie por aquí No Hay un antiaéreo en A No te lo pierdas A ver ¿Dónde está ese antiaéreo? Creo que lo veo Sí, ahí lo veo Quédate quieto Basura Vale, el artillero está muerto Venga el motor Ahí está ¿Qué demonios hacen peleándose en el culo del mundo? O sea, entiendo que es tier bajo Pero tampoco hay que caer tan bajo A ver Y a ti te voy a hacer la del bullaren inverso A ver si puedo Ahí está Muy bien, Concho Jugada 10 de 10 Me cago en la... No estamos tomándose ¿Por qué? Vamos a solucionarlo ahora mismo Por eso de aquí No está mal Un poco mejor La siguiente Ahí está ¿Ya? ¿No? Bueno, pues toca limpiar más A ver, saca el limpio piscinas ¿Qué mierda de...? No, de mierda nada Muy bueno Ahí está Eso sí ha sido una mierda Ya ha entrado No me explico cómo Ahí va Vale Me acaba de dar un tirón en la mano Increíble Ya está, ¿no? No queremos más Me voy a... Corre, corre, corre ¿Puedo...? Ah, no, esto ya no sube Es verdad, lo cambiaron Antes se podía escalar por esa gretilla Hola Ter Ah, no, no, eres un Ter Eres un D2 ¿Qué coño es un D2? ¿Es un B1 también? ¿Qué coño es...? No ¿Qué coño es un D2? ¿Es un R2, D2? En mi vida había... Creo que es un B1 Pero no tiene el cañón No tengo ni idea No sé qué es ¿Estás bien? ¿No estás bien? Está muerto ¿Todos muertos ya? Pues voy a volver a subir aquí Estamos perdiendo C ¿Qué demonios? ¿Qué estamos haciendo mal? A ver, no hay nadie por allí Alguien por allí Tampoco Alguien por allí Tampoco Mira Ahí hay uno Que es un Flak Muerto ¿Cómo que no? Ahí está Lo malo es que... Lo malo es que ahora no me voy a poder quedar tanto tiempo aquí Porque... Porque sí Porque no puedo Y ya está No hace falta una razón Quita, quita, quita ¿Qué eres? Ah, pero si eres un descapotable de estos ¿Cómo? Estás vivo Vale Y el que estaba por allí No se va Hijo de... No, se fue Tú dispara a ese Yo disparo de aquí Si es que pasa Igual no pasa Ahí está ¡Pum! No, que cabrón Que cabrón Se me escapó ¿Lo tienes a tiro? No, no lo tienes a tiro Igual... Igual vamos volviendo a C ¿Qué tal si... Si volvemos a C? Porque lo veo... Lo veo mal No sé quién estará en C Pero... No... No está saliendo De hecho, sí Ya sé quién está en C Es un tipo que está aquí Con este de... Y no voy a poder matarlo No Está en muy mala posición Está en muy mala posición Ahí está Y creo que ya, ¿no? La verdad es que he dejado que mi aliado se muera Pero poco podía hacer ¿Mi espalda? Justo lo dije Digo, mi espalda ¡Tum! Muerto ¡Corre, corre! Pero déjate caer ¡Da igual! No tienes motor Pero sí tienes transmisión Porque no me vas a poder Maldita sea Creo que he tenido mucha suerte No, de suerte nada Marca Ahí te va No, no entiendo Por qué... A ver, voy a empujarme No entiendo por qué Mete el freno el tanque Es deleznable ¿Por qué pone el freno el tanque? O sea Tengo transmisión Debería poder rodar hacia abajo Mira Ah, qué pena Qué mal Bueno, todo bien No voy hiriendo Porque... ¡Uuuh! ¡Logo, logo, 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 logo! ¡Venga, explota! ¡Pum! ¡Sí! ¡A huevo! Lo conseguí ¡Lo conseguí! ¡Uuuh! ¡Mate un G5! ¡Un reserva! Con cargas Que se lo había llevado Un aliado en el parabrisas ¿Es en serio? ¡Sí! Sí, lo tengo grabado Luego lo pongo ¡Sí! El enemigo ha sido destruido. El enemigo ha sido destruido.